Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy toca un book tag, en concreto el book tag de Goodreads. Para quien no lo sepa, que seguro que sois pocos, esta es una página dedicada a los amantes de la lectura porque podemos poner los libros que estamos leyendo en la página que vamos, poner libros favoritos, poner autones favoritos... Este book tag lo vi hace ya un tiempo en el canal de Papalbina que os dejo su vídeo aquí abajo y consiste en responder a unas preguntas relacionadas con esta página web y como no con libros. Empezamos. ¿Cuál es el último libro que marqué como leído? El último libro que he leído es Entre tonos de gris de Ruta Sepetis, uno de los últimos libros que han llegado a mis estanderías gracias a Ambari, que fue mi reina maga, aquí os dejo su canal. Pronto os contaré qué me ha parecido. Dos. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Fangirl de Rainbow Rowell. Os dije que tenía muchísimas ganas de conseguirlo y ya lo he hecho entonces no me pude resistir a empezarlo en cuanto terminé el que tenía entre manos. Y también os contaré entre lo de poco qué me está pareciendo. ¿Cuál fue el último libro que pusiste en tu lista de pendientes de leer? Ready Player One de Ernest Cline. Fue otra compra que hice junto a Fangirl, entonces fue uno de sus últimos libros que puse como To Read en Goodreads. Mi novio Vicente, yo os pongo por aquí en la portada su canal, ya lo ha leído y lo ha adorado. Espero que pronto pueda leerlo yo también y ahora más que ha anunciado una segunda parte. Cuatro. ¿Cuál será el próximo libro que leas? Si os acercáis a la cámara podéis verlo aquí abajo. Es Origin, el cuarto libro de la saga de Obsidian. No lo voy a sacar porque tendría que quitar todos los libros. Os voy a poner por aquí la portada para que la veáis mejor quien no la conozca. Dentro de poquito van a sacar ya el quinto y último libro, entonces yo tengo que leerme el cuarto y así conseguir pronto el quinto y a saber cómo acaba esta saga que me está pareciendo tan maravillosa. Cinco. ¿Usas el sistema de estrellas de Goodreads? Sí, pero como mucha gente me quejo de que no haya mitades y no puedas poner un 3,5 o 4,5 estrellas de 5 porque hay libros que a lo mejor te han gustado pero luego lo comparas con otros diciendo no les puedo dar la misma nota porque este me ha gustado un pelín más pero tampoco tanto para llegar al 5 o tampoco para llegar al 4 y siempre dudo que ponerle un punto más o un punto menos. Seis. ¿Te has apuntado al reto de lectura del 2015? Sí, me he apuntado, lo llevo haciendo desde el 2012 y siempre he cumplido el reto hasta el año pasado que siempre me pongo una meta de 100 libros al año y el 2013 lo superé con 110 o 109 libros leídos y en el 2014 no pudo ser y me quedé estancada en 72. Y aunque no lo conseguí, este año me he propuesto otra vez alcanzar los 100 libros si no, no pasa nada no me voy a obligar a leer más además que yo no lo he hecho porque no tengo tiempo no porque no quisiera. ¿Tienes una lista de deseos? No, la tengo en Amazon que siempre os dejo en la caja de información pero Woodreads nunca lo utilizo para listas de deseos. ¿Qué libro tienes pensado comprar próximamente? Sí, bastantes, pero uno que no me voy a perder es el de Will Grayson porque son John Green y David Levithan. Si me gustan ambos por separado imagino que me tienen que encantar juntos. ¿Tienes alguna cita favorita? No, no utilizo esa herramienta sabéis que pongo posis en los libros en las citas que más me gustan mientras los voy leyendo pero no los apunto en ningún sitio. ¿Quiénes son tus autores favoritos? Sé cuáles son pero no sé los que tengo ahora mismo en Woodreads, voy a mirarlo. A ver, tengo a Lauren Oliver de Delirium Cassandra Clare de Cazadores de Sombras Stephanie Perkins de Un beso en París Marisa Mayer de Sindel a John Green de Bajo la misma estrella y a J.K. Rowling de Harry Potter. Tengo que añadir a Jane Austen. ¿Formas parte de algún grupo? Pues ni siquiera sabía que pertenecía a uno que se llamaba Bloggeros Literarios no sé ni cuándo me metí en el grupo ni de lo que hablan porque nunca me he metido. Es otra de las cosas que no uso de la página. Y la última pregunta es ¿Hay alguna otra pregunta que quieras añadir al tag? Goodreads, ¿por qué no pones medias estrellas para las puntuaciones? Es una pregunta que no es para mí, pero bueno. Y está aquí ese tag que tenía apuntado por hacer tengo una lista entera y nunca había sacado hueco y al final me he decidido hacerlo es cortito, sencillo. Os recuerdo que podéis pedirme amistad os dejo por aquí el enlace y siempre lo tenéis en la caja de información. Al igual que tenéis otras redes sociales para que podáis seguirme. También podéis darle a like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho y no os olvidéis de tener unas felices lecturas.